En Estados Unidos, las autoridades de Memphis publicaron estos videos en los que se aprecia la paliza que varios policías le propinaron al afroamericano Tiger Nichols, fallecido a principios de este mes en un hospital tras el encontronazo con los agentes. En uno de los videos, captados por una cámara de vigilancia en una farola, se ve desde arriba cómo los agentes le dieron patadas en la cabeza y golpearon con una porra a Nichols. Otras tres de las grabaciones corresponden a cámaras que los agentes llevaban adosadas a sus cuerpos. La última de las grabaciones comienza con escenas algo confusas en las que hay un forcejeo, después se aprecia un carro policial y la llegada de una ambulancia. La Fiscalía de Estados Unidos prometió que habrá una investigación sobre la muerte de Nichols a manos de los policías. Cinco exagentes están detenidos y se enfrentan a varios cargos penales por haber matado de una paliza a Nichols, al que arrestaron el pasado 7 de enero por una presunta infracción de tráfico.